Desde pequeña te lo van a indicar Con las muñecas tienes que jugar Olvídate del fútbol, tú a bailar En los cuentos se explican muy bien Miras de Rosa y a ella también Hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien Harta de tanta tontería Me tienen hasta el fin Por no dejarme ser quien quiero Harta, ojalá que algún día Rompamos ese rol Dejemos de ser princesas Echemos al rey y seamos reinas Reinas Nosotras solas podemos No necesitamos que nos salves de nada Mejor sálvate a ti